Hombre, no, dice, y encima dice el tío con dos cojones, aprende a jugar Dice, tú que eres malo, digo, yo que soy malo, tú flipas, chaval Tú flipas No, pero este, pero, pero este nos ha pillado bien, ¿eh? Sí, sí, este nos ha pillado bien Mira, el pipe ya no, el pipe ya no me gusta nada ¡Uuuh! Wallhawk, aimbot, aimbot a través de las paredes Madre mía, chaval El tío apuntando a través de la pared sin tener una V Es que lo que más me jode es que no tienen a V Y apuntan a través de la pared El enemigo va a asegurar alfa El enemigo va a asegurar bravo Controlamos, Charlie El enemigo tiene alfa El enemigo va a tomar bravo Sistema tropica Estos, machos, es que se notan Se nota cuando juegas con gente tramposa Y cuando juegas con gente no buena Que a mí no me importa perder Porque si he perdido Pues aprenderé a jugar Pero No jugar contra gente tramposa, tío Wow Ah, vale, vale, vale Esperamos Esperamos que... El enemigo va a asegurar bravo Obviamente se ha cometido Recuperadlo No, esto gente es... Mira, yo prefiero perder contra esta gente Que no contra tramposos, tío Claro, claro, exactamente Pero por lo menos, tío Yo prefiero jugar y perder contra esta gente Que no contra otro Eso es Eso es, eso es Eso es Ah, me metió Pero por lo menos que jueguen con... Con legal... Con legalidad Bueno El Kimmy ese Es el único que me está dando a mí un poquito El Kimmy es el único que me está dando a mí un poco de... Objetivo bravo De... De tema Objetivo bravo Objetivo bravo Ojo El Kimmy no se ha comido a la Claymore, chaval Pero vamos Que me parece vergonzoso, tío Que un tío me diga a mí Que tengo algo a aprender a jugar Dios, que flipos Ya Ya Pero si era... Es que era Inbox puro y duro Y ya está Sí, no sé qué pasa Que las Climons no... ¡AV enemigo activo! ¡Estoy recargando! ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡Espala a la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avamos! ¡Avamos! ¡Nos lanzan una atuadora! ¡Joder! ¡Avamos! 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 Porque tú eres muy malo que hizo el retrasado Que troques tú No, pero yo lo digo por el otro retrasado ¡Asegurando, Bravo! ¡Ah! ¡Me mató, tío! ¡Va, nena! ¡Va, nena! ¡Asegurando, Charlie! ¡Ole, Ola, Claymore! ¡El enemigo va a tomar, Alpha! ¡Estoy a tus seis! ¡El enemigo tiene, Alpha! ¡Conjetivo, Charlie, asegurado! ¡Recibido! ¡Ven posición! ¡El enemigo va a asegurar, Bravo! ¡Sistema, Troce, activado! ¡Dos objetivos asegurados! ¡Recargando! ¡Uno no me abandona la zona! ¡Ajá! ¡Pero amo! ¡Oye, ¿quién ha dicho eso? ¡No! ¡No sé! ¡Se ha puesto de decirme! ¡Cajo, tómputa! ¡No, no sé! ¡Yo tampoco! ¡Ah! ¡Me están poniendo, me están poniendo fino! ¡Eso es bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Me he matado! Hay unos francotiradores en A, ¿eh? ¿Oigo? Uno en la oficina ¿Y por qué oigo yo a la gente de los equipos, tío? ¡Oh, me han revestado! No sé... Sí, lo haré Lo haré porque me están poniendo finos ¡Oigo! ¡Uh! ¡Le dispara a Kimi! ¡Ojo, macho! ¡Les dispara a quemarropa y no mueren, eh! ¡Buena, Kimi! ¡Buena, buena! ¡No sé! ¡Qué jales! ¡Bien! ¡Bien! ¡No sé qué ha dicho que ha dicho cabrón! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Digo! ¡Cómo esto ya! ¡Ya estoy escuchando de más! ¡Ah! ¡Mira! ¡Es que no! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Es que... Es que lo tenía y... Los tengo sin silenciar a la gente y por eso lo escucho... ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Hasta mañana! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!